La educación transmite porque quiere conservar y quiere conservar porque valora positivamente ciertos conocimientos, ciertos comportamientos, ciertas habilidades y ciertos ideales. El sistema educativo elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta favorecer un tipo de ser humano frente a otros, un modelo de ciudadanía, de disposición laboral, de maduración psicológica y hasta de salud mental, que no es el único posible pero que se considera preferible frente a los demás. Ningún maestro puede ser verdaderamente indiferente ante las diversas alternativas que se ofrecen a su discípulo. Si lo fuese, empezaría ante todo por respetar su ignorancia misma, lo cual convertiría la dimisión en su primer y último acto como docente. Y aún así se trataría de una preferencia, de una orientación, de un cierto tipo de intervención partidista en el desarrollo del niño. Un texto de Fernando Sabater. Miremos la primera pregunta. Nos dicen, de acuerdo con el texto, la educación es siempre imparcial ante las diferentes perspectivas vitales, es selectiva en cuanto a su ideal de hombre y vida en sociedad, fomenta el conformismo entre los docentes y estudiantes, asume la tarea de proteger lo que considera valioso y deseable. De las afirmaciones, es correcto asegurar que son verdaderas 3 y 4, 2 y 4, 1 y 2 o 1 y 3. Listo chicos, la respuesta correcta, la mayoría ya estuvieron entonces acertados, salvo 1. Es la opción B, ¿cierto? La 2 y la 4 son las respuestas, son las afirmaciones que son verdaderas. ¿Qué pasa en el texto? Que en el texto se nos dice que la educación transmite porque quiere conservar. Si uno quiere conservar, entonces es porque algo le parece importante. Por eso la 4 es una opción verdadera, ¿cierto? Asume la tarea de proteger lo que considera valioso y deseable. Cuando volvemos un poquitico más adelante del texto, nos dicen que valora positivamente ciertos conocimientos. Con esa frase nosotros podemos descartar que la 1 sea cierta. Es siempre imparcial ante las diferentes perspectivas vitales, porque la imparcialidad implica el hecho de que yo no tome una postura positiva ni negativa frente a cualquier situación. Y en el texto nos dicen que sí, que valora positivamente algunos conocimientos. Y la 2, nos la dicen también, o nos la podemos inferir cuando nos dicen que el sistema educativo elige, en la tercera línea. Si el sistema educativo elige es porque tiene preferencia por un, digamos, ser humano versus otro. Y de ahí inferimos entonces la segunda afirmación. Es selectiva en cuanto al ideal de hombre y de vida en sociedad. Por eso entonces la mayoría tenían razón al decir que la opción correcta es la opción B.